Durante una operación, enmarcada dentro del Plan Diamante, fueron capturados dos integrantes del Clan del Golfo. Las labores estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, de la VII División del Ejército en Quibdo, Chocó. Durante la acción militar fueron incautados un revólver, una pistola 9 milímetros y munición para los mismos. La operación se adelantó en zona rural de la capital de Chocó, donde los militares, de manera coordinada e interinstitucional con la Policía Nacional y la Fiscalía, capturaron en flagrancia a los individuos en momentos en los que exigían una millonaria suma de dinero, 32 millones de dólares, al propietario de un entable minero de la región. De acuerdo con la investigación, que se adelantó durante los últimos tres meses, los dos sujetos pertenecen al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, y desde hace algún tiempo se venían dedicando a amenazar y extorsionar a comerciantes y pobladores de la zona. Periodista nacido en Calarcá, camino entre Antioquia, Caldas y Quindío. ¡Gracias!